Hola amiguitos, vamos a hacer el experimento de la Coca-Cola con mentos. Para eso necesitamos mentos y Coca-Cola. ¿Qué le quiero echar alguna? Pero espérate, todavía no. ¡No! Ahorita le voy a mostrar los mentos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ecalemos? hay muchos mira que sale humo el frio uy voy a ver si funciona de nuevo cuando ya está voy a ver ay no mejor solo lo voy a abrir ya nos quedaron un montón de mentos niña dame 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 ya voy no no le eches la basura y el frasquito ay bueno solo la primera vez que rico sabe la coca con mentos miren sale humo cuando decimos más tarde podemos bueno amiguitos este fue nuestro experimento de coca con mentos adios bye bye chau chau chau